Buenos días con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, me pongo en tu presencia al inicio de este día, porque eres grande y extiendes tu mano y me salvas de todo mal. Nunca me abandonas y me permites estar en tu presencia en esta bella mañana. Te pido que hoy me prepares para que con la luz que emana de ti pueda vencer las tinieblas de la ignorancia y del pecado. Gracias por mis ojos, porque a través de ellos puedo ver tu hermosa creación y puedo llenarme de tu amor infinito. Gracias por mis labios y mi voz, porque a través de ellos puedo alabarte, puedo bendecir tu nombre y puedo proclamar tu palabra y tus mandamientos. Te agradezco por el descanso del que estoy despertando y por las bendiciones que me das desde el momento en que mis ojos se abren. Nada he de temer porque eres mi luz y mi salvación y el amparo de mi vida. Mi vida eres tú quien atiende mi plegaria, quien escucha mi oración, quien recibe mi alabanza. Eres la fuerza que me sostiene y me da vida y descubrirlo me da ánimo para continuar luchando durante este nuevo día que me regalas. Gracias por hacerme valorar al otro al que está a mi lado. Que pueda aprender a ser humilde, sencillo, a comunicarme bien y ser leal con todos los que comparten la vida conmigo. Quiero que guíes mi corazón, que me des tu luz, que me llenes de tu amor. Señor Jesús, toma posesión de todo mi ser, que no haya nada en mí que no te pertenezca. No quiero equivocarme ni hacer lo contrario a tu voluntad, por eso te pido tu luz y tu guía. Te pido que me regales la capacidad de ser feliz, de entender que me has creado para vivir en constante felicidad. Gracias por estar aquí, por llenarme de tu fuerza y de tu amor. Quiero agradecerte por la oportunidad que me brindas de vivir y compartir al lado de mis seres queridos. Te entrego este día para iniciarlo bajo tu protección y sabiduría. Gracias por mostrarme que de tu mano voy seguro. Gracias por manifestarte constantemente en mi vida para hacerme saber que estás conmigo y no me abandonas en ninguna circunstancia. Ven y lléname del amor poderoso que transforma todo para bien y porque sé que no hay imposible para ti. Tu bondad y misericordia se renuevan cada día y lo único que puedo hacer para agradecerte por tanto es amarte con cada célula de mi ser. Te alabo porque tu gracia me ilumina, tu protección me acompaña todos los días. Te abro mi corazón para que entres en él y lo sanes. Guíame con tu justicia, con tus mandamientos, dame vida. Que tu luz reflejada en este hermoso sol que irradia hoy, ilumíneme caminar para que cada paso que dé sea guiado por tu santa mano. Concedeme caminar siempre contigo, mi Señor, y que nada me aparte de tu amor. Despeja mi corazón de todas las posesiones materiales, de todas las personas, de los sentimientos que me apartan de ti. Te suplico que nunca me abandones y siempre me bendigas con tu amor. Señor, entiendo que debo dejar de ser egoísta, porque tú eres un Dios generoso, y si yo te amo, debo también imitarte. Estoy abierto a tu palabra y a tu acción. Bendíceme con fortaleza y mucho amor. Gracias, Dios mío, porque me has llamado por mi nombre y me diste un día más de vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.